También amigo supuestamente de Felipe Petinato, que muere calcinado el 16 de mayo del año pasado en el departamento de Felipe. Habíamos quedado en esto, que hay gente que usted conoce que una hora, media hora antes había intercambiado mensajes, Whatsapp, con Melchor. Y yo le preguntaba si Melchor había hecho referencia de que ya no podía seguir la charla porque tenía que irse al departamento de Felipe Petinato porque lo había llamado por una urgencia. No, 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 fue un llamado de una paciente por una causa médica, por una consulta, y después se recibe a otra paciente y esa paciente no la recogió. Y él estaba apurado porque creo que era el cumpleaños de la madre y iba a ir a cenar con la madre, iba a estar con la madre. O sea que él no tenía intenciones de quedarse ahí, ni mucho menos. O sea que el día que mueren los de Petinato era el cumpleaños de la mamá de Melchor. Tengo entendido que sí, que iba a cenar con la madre porque era el cumpleaños de la madre o alguna fiesta familiar o algún tema familiar. Ajá. Ahora, como usted dice, esto corre por mi cuenta. Usted dijo, a él lo rociaron. Y entiendo que las pericias dieron eso. A ver, la interpretación, la inferencia es que hubo una discusión que devino en un acto, según lo que usted cree, de Petinato para intentar quitarle la vida, cosa que habría terminado logrando. Disculpa, no te escuché muy bien. A ver, ¿usted cree que hubo una pelea entre los dos, un ataque de Petinato a Melchor Rodrigo, de la cual no pudo zafar y lo terminó rociando? ¿Eso es lo que usted interpreta según sus... Yo no creo, yo no creo... O sea, yo te hablo por lo que yo lo conozco a Melchor, que llegué a tener un contacto, o sea, un conocimiento íntimo de él. Melchor no era de pelear, de discutir, no era un tipo violento. Tenía el porte físico como para controlarlo en caso de que el chico se ponga violento. Para mí fue algo de sorpresa. Melchor fue sorprendido. Esta es mi opinión personal. Fue sorprendido y no pudo reaccionar, porque el chico pudo escapar. ¿Por qué Melchor no pudo escapar? Tengo entendido que cuando te rocian en esta zona, que era la zona testicular, alcanzás una temperatura de casi 400 grados, es imposible moverte. Esto lo consulté con un perito de yo en forma individual. Entonces, para mí fue absolutamente sorprendido. El chico escapó, bajó, y recién cuando estuvo abajo, tengo entendido, después de un buen rato, dijo que había alguien arriba. No es la única causa, Guille, que tiene Petinato abierta. Tiene también una causa por abuso sexual a una pariente de quien fue su expareja. Esto se dio en 2018, la denuncia se realizó en 2019. Y es una causa que, Alejandro, no sé si vos estás al tanto, tampoco avanza de la manera que debería. Yo hablé con el abogado de esa causa y me dijo que lo iba a llevar a juicio oral y que fue declarado imputable por la justicia de la provincia de Buenos Aires. Esa es la justicia de San Isidro, Vicente López. Después no hablé más. El juez no, pero fue elevada a juicio. Fue elevada a juicio en septiembre último. Sí, la del abuso. Por eso. Tiene que ver con un tocamiento... A una nena de 15 años. Exactamente. En la zona de Vicente López. Bueno. Pero él intentó que lo declaren imputable en la provincia de Buenos Aires porque hay una causa en Capital donde sí lo declaran inimputable. Pero la provincia de Buenos Aires ratificó el ser imputable. Alejandro, gracias por su testimonio y esperemos que se pueda dilucidar qué es lo que pasó el 16 de mayo pasado y que la causa se acelere además para que haya justicia para Melchor. Muchas gracias. Dale, gracias a vos por la comunicación y les pido que ayuden para que esto se haga justicia. Gracias. Hasta luego.